Jueves 24, la Martes está en cáncer, hace seis puntos con Urano en Tauro, y la Luna entra al signo zodiacal de Leo. Martes en cáncer, literalmente lo que te están pidiendo hacer es, te están dando un deseo, una ambición de independencia, de ser fuerte, de tomar iniciativa. Se empiezan a derritir todas estas limitaciones que nosotros mismo internamente nos estamos creando. En otras maneras, todas esas cosas que no puedo, es imposible, no tengo el dinero, no tengo la posibilidad, no soy inteligente, soy muy grueso, estoy muy flaco, no importa lo que sea. Las limitaciones que nosotros creamos empezamos a deslojarlos y empezamos a tomar esa iniciativa hacia lo que nosotros queremos. Esa energía de la Luna entrando en Leo nos da fortaleza, no está el potencial de ser líderes, de estar en control de nuestra vida. Todo está empezando a moverse en la dirección que todos nosotros queremos ver, que es ese movimiento positivo hacia adelante cuando estuvimos tanto tiempo en estancamiento. Y como les regreso a decir, esa energía de Venus en Sagitario va a seguir hasta enero. So, ten eso en mente.